Puedes usar una montura para las distancias largas. Bienvenido a la crucifixión. En cuanto a la severidad de la justicia romana, el máximo castigo corporal era la crucifixión, seguida de la muerte en la hoguera y de la decapitación. La clase alta consideraba la crucifixión indigna. Los afortunados que contaban con la ciudadanía romana también estaban exentos de dicho castigo. Las crucifixiones eran fáciles de ver y suponían un entretenimiento popular. Además, no necesitaban de un entorno especial, como las arenas en las que las víctimas eran devoradas por animales salvajes. Los crucificados casi siempre eran esclavos, traidores y ciudadanos de clase baja. Los desertores romanos eran crucificados porque se consideraba que la traición de un soldado ponía en peligro la vida de los ciudadanos. En el 71 antes de la Era Común, una rebelión de esclavos fue reprimida por el ejército en Italia. El alzamiento terminó con 6.000 crucificados, incluido su líder, un esclavo y antiguo gladiador conocido como Espartaco. Si quieres una vista cenital, prueba a usar el águila.